Buenos días a todos chicos, hoy nos encontramos en Loulé. Hemos venido a hacernos unos análisis de sangre que es muy importante también en los ciclistas para tener controlados así los valores sanguíneos tanto a la alza como a la baja y bueno hemos venido aquí a unos laboratorios, ahí es el cuarto día de la concentración con el equipo, todavía no había anunciado nada por eso no he estado grabando mucho, entonces ya había gente que sabía a qué equipo iba a correr el año que viene y para los que no pues entraréis a través de este vídeo. También como dato curioso deciros que en juvenil hice una competición aquí con el Valverde Team, que tengo muy buenos recuerdos de esa competición que fui cedido con ellos y ahora la vuelta al consello de Loulé, que fueron tres días y una etapa justo acababa aquí, ahora os enseñaré la calle de la llegada. Y fue una carrera que fue muy bien, pero en la curva de meta un corredor me tiró y me llegué también, pero bueno. Y para la meta se venía de la calle esa de allí, adoquinada, que es muy típico aquí en Portugal y subíamos por aquí toda esta avenida y la meta era al fondo. Y esta etapa la ganó escapado Pedro Antonio Rodríguez, que era compañero nuestro entonces. Bueno, pues ya hemos llegado aquí a Valle de Logu, que es donde estamos alojados en este training camp. Vamos a desayunar, que las análisis obviamente los hemos hecho en ayunas, y luego a entrenar un ratito. Pues nada, desayuno bien y quitado. Ojo que me quedo ciego. Finalmente creo que haremos un poco menos el entreno porque realizaremos unos electrocardiogramas ahora, entonces saldremos más tarde. Y para que no se nos haga muy tarde la hora de comer, pues haremos un rodaje más corto. Y no, os voy a enseñar ahora un poquito la casa por dentro, sin profundizar mucho porque seguramente esté un poco desordenada, pero bueno, veréis un poco cómo es. Y nada, vamos a descansar un ratito hasta que nos toque hacer el electrocardiograma, y luego pues os enseñaré un poco el entrenamiento que haremos. Hasta luego. Chau. 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 Muy guapo ver esto, la verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!